¡Hola, hola! Bienvenidos a Violeta Migraña en la cocina. El día de hoy presentamos... Caldo Tlalpeño. Estilo migraña. Vamos a iniciar con los garbanzos, porque estos hay que dejarlos remojando toda una noche. Aquí yo puse aproximadamente unos 250-300 gramos de garbanzos. Y llené el botecito con suficiente agua. Que sea un bote amplio donde los pones, porque vas a ver la metamorfosis de estos garbanzos al siguiente día. ¡Vuala! Ya es de día, y mira cómo han doblado su tamaño, cómo se esponjaron. ¡Qué padre! No me encanta eso. La primera vez que vi que pasaba esto, me emocioné como niña, de que ¡guau! Bueno. Una vez que ya están así remojados, los vamos a pasar a una olla con agua y le vamos a poner un cuartito de cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto con la intención de poderles quitar la cascarita mucho más fácil. Este es un tip que mi mamá me pasó y que la verdad sí funciona. Vas a ver cómo empieza a soltar esta espumita y en cuanto empiece a hervir, brota más esta espuma. ¡Mira cuánta! Entonces, en cuanto empiece a hervir, apagas la olla. Los retiras. Si quieres, con un colador para que sea más fácil. Y los vas a enjuagar abajo del chorro del agua. Para quitarles la espumita esta del bicarbonato que tenían y todo esto. Y entonces, mira, fíjate qué fácil. Les das un pellizquito y listo. Sale la cáscara inmediatamente. Así que entonces te vas a poner a pelar cada uno de tus garbancitos. Si lo prefieres, puedes utilizar garbanzos enlatados. A mí, en lo personal. Yo prefiero dedicarle un poquito de tiempo y quitarle la cascarita. Por otro lado, vamos a poner a cocer una pechuga de pollo. Yo había usado esta olla que resultó ser muy pequeña. Entonces, lo que voy a hacer aquí nada más es cambiarla a una olla más grande. Que es donde voy a hacer finalmente mi caldo tlalpeño por completo. Aquí nomás lo colé por algunas impurezas que tenía. Y lo pones a cocer entonces tu pechuga. Aquí todavía está medio crudo. Se ve cocidito de un lado porque la olla estaba muy pequeña la anterior. Pero lo pones a cocer con un pedazo de cebolla, ajo y unas hojitas de laurel. Ya que lleva un ratito ahí medio cocinándose, todavía le falta el pollo, le retiras la cebolla, el laurel y el ajito. Y entonces le metes los garbanzos ya pelados para que termine de cocinarse el pollo junto con los garbanzos que son más tardados. También, por otro lado, vas a limpiar y a limpiar y a partir unos ejotes, la cantidad que tú quieras. Yo puse aquí como unos 200 gramos de ejotes. Y los echas también a que se empiecen a cocinar junto con los garbanzos y el pollo porque son las verduras que más tardan. Una vez que está cocido el pollo, lo retiras. Y entonces vamos a agregar las siguientes verduras que son las más fáciles de cocinar, más rápidas. Que es zanahoria y calabaza en tiritas. Le revuelves bien y las tapas para que se cocinen. Ahora vamos con una salsa que es la que le va a dar color al caldo y sabor. Unos jitomates troceados. Una mitad de cebolla más o menos y un ajo igual troceados. A grosso modo, no es necesario que sea fino. Y vamos a empezar friendo la cebolla con el ajo en un poquito de aceite. Después agregamos los tomates cortados. Dejamos que se sofrían ahí un poco. Y después de unos minutos, cuando ves que están blanditos, es momento de pasarlos a la licuadora. Agregamos, yo le puse aquí el adobo de chile chipotle, puedes ponerle tú el chile entero. Dos cucharadas de consomé en polvo. Un puñado de orégano seco. Y mueles. Ahora nos vamos con nuestras verduras. Y aquí le vaciamos esta salsita. Mientras que se terminan de cocinar, ah, perdona, le agregamos importante tres hojas de epazote. Apazote, como dicen en Mérida. Le tapas y dejas cocinar las verduras unos minutos. Mientras tanto, ya deshebraste tu pechuga de pollo. Pasó un momento ya en el que más o menos las verduras estarán por terminar de cocinarse. Y es momento ya de agregar tu pechuga de pollo totalmente deshebrada. Tapas, dejas hervir un poco. Y vemos que de esta manera ya está listo. Ya están las verduras cocidas. Ya nada más se integró el pollo con los garbanzos. No sabes qué... Qué cosa tan rica quedó esto. Es momento de servir. La cantidad que tú quieras. Atáscate ahora que hay lodo. Es un caldo muy sencillo. Yo sé que hay personas que lo harán diferente. Esta es una versión hecha a mi estilo. Yo no sé si es la receta original. No soy este... De Tlalpan. O de dónde es el caldo porque se llama tlalpeño. Este... Pero la verdad es que es muy similar a los caldos tlalpeños que yo he probado en restaurantes. Y sumamente delicioso. Me gustó más que ningún otro. La verdad. La verdad. Para acompañar vamos a tener... Queso Oaxaca deshebrado. Quesillo, como le llaman también. Aguacate en cuadritos. Cilantro. Cebolla finamente picada. Limoncito. Si quieres chile verde. Pero lo ideal es chile chipotle. Es con este chile que le da el sabor característico al caldo tlalpeño. Entonces ya que está servido nuestro platito muy hermoso y abundante. Vamos a empezar a adornar con estos toppings que terminan de darle un sabor buenazo al caldo. Cilantro. Cilantro. Su quesito de hebra. Así también le dicen. Puedes usar queso panela si no tienes queso Oaxaca o si no es de otro país. Un queso... ¿Cómo será este queso? Yo creo que es como el mozarella fresco. No sé por qué se derrite porque está muy rico. O sea, a pesar de ser fresco, se derrite muy rico, ¿no? Y para adentro, señorcitos y señorcitas. No, mira cómo se estira el queso. Quedé tan satisfecha y orgullosa. Fui ovacionada por este caldo. Se va a oír muy payaso y muy sangrón de mi parte. Pero fue así. Fue así, se los prometo. Y que si ustedes lo hacen tal cual como se los acabo de mostrar. Serán las estrellas de la cocina. Bueno, hasta aquí esta receta que les tenía pendientes. Muchísimas gracias por verme, por sus likes, por sus comentarios. Y por favor no olviden suscribirse. Un beso. Bye.